Vino con... era como un amor muy expresivo, era como un amor muy expresivo, en un punto me sentí así, mirá Hola amigos de Youtube, soy MrTuko08 y hoy les vengo a traer un video de cómo descargar... Me sentí así por un momento Si atocó la playa me volví más fuerte que él Para ver, era un poco antes Esta era la persona que vino a saludarme, ok? Y yo soy Trixie, ok? Yo soy Trixie en el Meet & Greet y esta era una chica que vino a saludarme Literalmente eso pasó, o sea, si les tengo que resumir un poco el momento en el Meet & Greet, fue justamente así, boludo Yo recuerdo a mí de los padrinos mágicos, no puede ser ¿Nos ponemos a ver los padrinos mágicos?